Cuando yo tenía 10 años Empecé a fumar tabaco Ahora pura marihuana Y aspiro polvo del blanco Si me de morir que sea por algo Nunca me ven aguitado Me emborracho con bucanas Y tequila del venado Con whisky no hace la cruda Aunque ande bien desde el lado También escucho corridos Con mis amigos pisteando Ya saca la mota primo Y también el papelito En la troca traigo coca Para atizarle bonito Destápate la botella Para quitarnos el hipo Vámonos pa' Copalillo Y de allí hasta Panguito Y llegamos a Huizuco A bailar con mi amorcito Pura música pesada No me gustan los pasitos En la canchita del Real El día sábado y domingo Se pone bueno el ambiente Con los grupos y sonidos Y en las cantinas y bares Las rocolas hacen ruido Nos amaneció en Iguala Volviados y marihuanos Como a las once del día Ya andaba alucinando Mi corazón se escuchaba Bien loco y acelerado Vámonos pa' Chima primo Allá seguimos tomando Aquí traigo mi R15 Con el cartucho cortado Para echarle chingadasos Si alguien nos mira del lado Tengo unos cuantos pendientes Y ya es tiempo de arreglarlo El miedo ni lo conozco Porque mi padre es buen gallo Es lo que me dio de herencia Con hechos lo he demostrado Mejor hay que descansar Y le atoramos mañana Pero antes no la curamos Con coquita y marihuana Que me siento apendejado De ocho días de parranda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.